No se trata de un dengue simple, se han presentado casos graves que han sido remitidos a la capital del departamento. Por esta razón, de manera preventiva, personal de salud pública del Hospital Manuela Beltrán piden que en los hogares se extremen las medidas para evitar que se propague casos graves de esta enfermedad. Actualmente en el departamento se han confirmado tres muertes asociadas al dengue y de pronto quedarnos en casa con estos síntomas y no acudir prontamente a la institución. Contarles que acá en nuestra institución lo que manejamos de prevención es cada vez que ingresa una persona que no cumple con los criterios de la definición del caso, hacerles ese seguimiento y citarlos nuevamente para la toma de los exámenes. Debemos tener presente que el periodo de la enfermedad se divide prácticamente en dos partes, la primera parte los primeros cuatro días y la segunda parte es los seis días, porque con eso nosotros podemos identificar los momentos con diferentes pruebas de tamización. Si nosotros no tenemos presentes cuando me inició la fiebre, cuando empecé con desaliento y demás, pues es muy difícil que podamos tamizarlos correctamente, que esta es la indicación. Para todas las madres que tienen niños menores de cinco años, un factor de riesgo es que inicie la fiebre, que a medida que se le vaya administrando sus analgésicos o sus antipiréticos, no cese la fiebre. Pues es un motivo de consulta que nosotros debemos tener presente.